¡Ponte la bici! ¡Puede la empresa que me da más bien al Cici! ¡Jobelo, bici! ¡Quieres pasarle el dolor y con la carne en el shorty! ¡Taca de su bolita y dale! ¡Bam, bam, bam! ¡Y dale rap de cintura! ¡Mumita cintatura! ¡Trico de temperatura! ¡Bam, bam, bam! ¡Pono, dos, 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 dos! ¡Sácame la lengua que te vas a ver! ¡Presa! ¡Ponte traviesa! 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 ¡Ponte traviesa!